Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo Gente, os voy a enseñar si se puede hacer un servidor de lo que voy haciendo de arte PS4 Y jugarlo en PS5 Es decir, utilizaría yo en mi caso la PS4 como servidor para poder jugar en PS5, de acuerdo, en mi servidor propio Esto ya lo expliqué hace un año o dos en el canal Es muy fácil, simplemente tenéis que tener dos consolas Una sería, en este caso, el servidor que sería mi PS4 Y la otra, que sería la PS5, sería la que utilizaría para jugar en ese servidor, vale También se puede unir ahí vuestros amigos, etc, vale Entonces vamos a entrar a la aplicación, vale Y os voy a decir dónde tenéis que ir en el caso de que queráis usar vuestra consola como servidor, vale Así que entramos, ya sabéis que esto tarda un poquito ya que estamos en PS4 Y tarda un poco en cargar, vale Sale ahí la carta de estudio Willcard Vale Ahí está, vale Le damos a iniciar Y vale, aquí tenemos que ir a host local, de acuerdo Con la consola que queramos usar de servidor, recuerdo, eh Le damos en este caso, The Island, vale Y le damos a servidor dedicado, vale Esto lo que vamos a hacer es coger y utilizar la consola como servidor Eso sí, si salís del juego o apagáis la consola, el servidor se desconecta, vale Entonces para jugar siempre en el servidor tiene que estar la consola en el juego iniciado, vale Y siempre encendido, vale Entonces bueno, le damos a servidor dedicado Y ahora aquí voy a pegar un pequeño corte porque va a tardar bastante en cargar De todas maneras aquí ya os digo, si queréis ponerle alguna contraseña al servidor le ponéis aquí contraseña o contraseña de admin y nombre del servidor, vale Le vamos a dar y hace ahora un pequeño corte porque va a tardar bastante en cargar Ya que estamos en PC4 como digo Y pues esto tarda bastante Así que pegamos un corte y ahora nos vemos Vale gente, ya he cargado lo que voy haciendo el servidor Como estáis viendo este sería el menú del servidor Donde puedes poner pues administradores, admin, vale Para el tema del servidor que todavía lo tenía yo desde hace un año como digo Luego aquí que sería para volver al menú Pero si le dais se cierra el servidor como digo O si cerráis la misma aplicación, si le dais a cerrar se cierra el menú, vale Si volvéis al menú o se arregla la aplicación o apagáis la Play De acuerdo, se os cierra luego haciendo el servidor Así que tendríais que tenerlo tal y cual así, vale En plan así, dejado la Play encendida con el juego y ya está, vale Ahora que está el menú, bueno perdón El servidor iniciado en la Playstation 4 Nos vamos ahí a la Playstation 5 para que veáis como no aparece Y como podemos entrar y acceder Y ya ves como funciona en Playstation 5 este tema de servidor por consola De acuerdo, porque me lo habéis preguntado mucho Así que vamos para allá Vale gente, ahora si ya estando en PS5 Recuerdo también otra vez, vale Que tenéis que tener la otra consola encendida en el juego Iniciado, de acuerdo Con el modo servidor, de acuerdo Que es el modo que habéis visto antes de pasar a PS5, vale Si lo cerráis, o cerráis el juego o apagáis esa consola Se cierra el servidor, vale Y también recuerdo que para que esté el servidor online Tenéis que tener también Playstation Plus, vale Entonces, dicho esto, entramos en el juego En Playstation 5 en este caso, vale Y voy a enseñar que desde PC5 también se puede tener ese servidor Como hemos hecho otro año en PC4, vale Iniciamos el Arc, vale Y vamos a unirse a Arc, vale A lo que voy a enseñar a los servidores Y bien, aquí tenemos que buscar Arc dedicado de jugador, vale Es el filtro que tenemos que buscar, vale Ya sabéis que el juego, bueno De este lo que voy a enseñar al servidor le he puesto sin contraseña Pero tenéis que buscarle aquí, vale Arc dedicado de jugador Una vez hecho eso, pues aquí me sale, vale Aquí me sale arriba porque yo ya he entrado, vale Me ha salido como favorito Porque a mí ya, yo ya lo he buscado, etc, vale Pero simplemente vosotros en el buscador tendríais que poner a la minore Que es el nombre que yo he puesto del servidor Pero aún así, ya os digo que este es un vídeo más que para mostraros De acuerdo, como se haría, vale Que es exactamente igual que se haría en PC4 Pero ahora se puede jugar también en PC5, de acuerdo Podéis usar la 4 como servidor Y jugar en PC5, vale En ese servidor Así que le damos a unirnos, vale Le clicamos y le damos a unirse, vale Y ya está, vale Como no tiene contraseña, pues se une automáticamente Vamos a ver cuánto tarda en unirse al servidor No lo he probado todavía Y tampoco he visto cómo va el rendimiento Así que ya en este vídeo lo vais a ver Vais a comprobar cómo funciona el servidor Repito, es de PC4 Vale, pero vamos a jugarlo en PC5 Así que vamos a ver cómo va, eh No tengo ni idea, eh La primera vez que juego en PC5 al AR En un servidor de PC4 Así que vamos a ver cómo funciona esto, eh Vale, aquí ya cargado Vamos a poner el color del personaje que queramos Vamos a ponerlo, por ejemplo, yo qué sé Un poquito más clarito ahí Vale, y vamos a darle, por ejemplo Yo qué sé, esto es una fase De nombre, pues, vamos a ponerle Anaminoe O Max Anaminoe Max Anaminoe 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 Vale, lo he escrito bien Y le damos a crear nuevo superviviente Vale Ya vamos a ver cuánto tarda en cargar Ya cargado, vale Y como estáis viendo Este servidor Es un servidor como si fuera multijugador Exactamente igual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como máximo hay Hasta para 51 personas Vale, entonces Aquí no tiene Luego haciendo el límite de distancia Ni nada de eso Vale, aquí podéis Pues unir, etcétera Un montón de gente Y jugar con vuestros amigos O gente online Vale, ya que el servidor está público Para todo el mundo A lo mejor, pues, lo dejo Para vosotros Lo que sea Ya veré De acuerdo Pero bueno, eso Y aquí como estáis viendo Este que pone juegos Juegos América Es la cuenta Con la que yo he puesto El servidor Vale, en la Playstation 4 Ya que no se puede poner Mi misma cuenta Ya que está probando Y parece ser Que si pongo la misma cuenta Pues como que me cierra la sesión Al conectarme en PC5 Vale, entonces he cogido Una cuenta que tenía ahí Y lo inicio con eso Pero vamos Como estáis viendo Rendimiento y todo Va bastante bien Me va a cero lag ¿Veis? Me va a cero lag Estoy jugando en PC5 Repito, ¿Veis? Estoy jugando en PC5 Entonces, pues Pues eso Vale Lo que quiero ver Una cosita Me puedo mutear Vale, me puedo mutear El micro Eso está bien Eso está bien Pues eso gente Como digo Se puede jugar En servidores de PC4 En PC5 Sí Se puede jugar En servidores de PC4 Eh... Hosteados O por así decirlo Servidores de Una consola PS4 En PC5 También, ¿Vale? Es decir Podéis crear Vuestro propio servidor Con una consola Y jugar En PC5 A él Y ya digo Que va bastante bien Voy con cero lag La verdad Voy con cero lag Es más Eh... Llevo 10 de ping No está nada mal También porque Soy el único en el servidor No sé si al unirse más gente Habrá más lag O lo que sea Pero vamos Jugando en PC5 Me va bastante bien Como estáis viendo No tengo problemas En ese aspecto Y... Eh... Gráficamente Ya estáis viendo Que se ve bastante bien ¿Vale? Como ya enseñé En la comparación De PC4 Y PC5 Así que poquito más gente Espero que haya gustado este vídeo De esa forma Pues podéis Como digo Crear vuestro servidor Si tenéis la PC5 Y la PC4 Pues simplemente Pues cogéis Desde la PC4 Eh... Con una cuenta Que no sea la vuestra Porque cuando la iniciáis En PC5 O la sierra ¿No? En la de PC4 Eh... Tenéis que coger una cuenta E iniciáis el ARC ¿Vale? Ponéis un servidor Eh... Dedicado de este ¿De acuerdo? Y ya en PC5 Pues os unís Y ya podéis disfrutar Con vuestros amigos Se pueden unir Aquí todo el mundo Y no hay límites De distancia Ni nada ¿Eh? El único problema Es que Como máximo Es hasta 51 personas Y ya está ¿Vale? No tiene nada más ¿Vale? Esa es la única pega Que se le puede dar Al servidor Que tiene como máximo Tope Hasta 51 personas Así que poquito más gente Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis que os haga un servidor O lo que sea Pues... Ya veréis ¿Vale? Ya veréis Ya veréis A lo mejor para los directos en Twitch Lo pongo Y esas cosas ¿Vale? No creo que lo deje permanente Porque tenéis en cuenta que Eh... Como digo Es una consola La que lo hostea Entonces Evidentemente Eso requiere Eh... Tanto electricidad Como el tema de la consola Que tiene que descansar Entonces ya os digo Así que poquito más gente Eh... Nada Me despido aquí Espero que les haya gustado este vídeo Dejad vuestro resuscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós Vibri ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!